Desde la capital internacional de la cumbia, Buenos Aires, Argentina. ¡Oh, Buenos Aires, Argentina! ¡Llega! La promesa de éxito sonidero más grande del 2003. 2003. ¡Llega! La promesa de éxito sonidero más grande del 2003. Pensando y juntando valor, porque ya no puedo y no quiero ocultarte mi amor. Puestas las cartas sobre la mesa, no queda más nada que decir Estás a punto de escuchar el disco más prometedor del año Bienvenidos, bienvenidos Esto es Grupo Business Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Música Esa cruel traición que me hace sorrir Traigan más cerveza que quiero tomar Traigan más licor que quiero olvidar Música Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir con un mal amor Tu espes y cariño, tu espes y mi vida Quítame para más Música Tienes la cadencia, esencia de sensualidad Música Luciérnaga, Luciérnaga Tu amor se enciende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga Buen otro día cuando aprendas a amar Se enciende y se apaga sin cesar Música 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 Cualquiera se imagina cuando ve tu boquita Música 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 Música